Bueno, este día se han abordado dos o tres temáticas trascendentes. Una de ellas ha sido ver límites territoriales entre municipios, que eso es casi cotidiano. Lo otro es que se ha visto la necesidad de conocer las reformas a la ley del ISDEM, que sí tiene fundamentos que discutir. Se ha llegado al acuerdo de citar en primer lugar al ISDEM y luego a las instituciones correspondientes con quienes debemos de debatir el abordaje de la temática del ISDEM. Para ver si tiene o no tiene razón el planteamiento que se esté en debate, que es convertir al ISDEM en una institución financiera. Es decir, darle la atribución también de institución financiera. Esa es una temática que debe ser discutida con varias estructuras, dentro de ellas la superintendencia financiera del país, lo mismo que el Ministerio de Hacienda y otras instituciones, incluido el propio ISDEM, Comúres y todo ello. Ese es el acuerdo al que hemos llegado, regular y graduar esos aspectos. El otro es, en el que estamos, acabamos de discutir, es la ley de descentralización, que es una ley de la cual se viene hablando desde hace rato, pero nunca había existido una política profunda y clara que conduzca hacia la materialización, digamos, gradual de la descentralización y lo mismo que de los recursos necesarios para abordar esto. Y esto está ocurriendo ya gracias a la ejecución del gobierno del señor presidente Salvador Sánchez Serén, que ha trazado una ruta en eso y que ahora podemos coincidir las distintas instancias y poderes del Estado para abordar la temática, abordando, por supuesto, en primer lugar, a la Secretaría Técnica de la Presidencia, lo mismo que se abordará también al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y también a los municipios con los cuales tenemos que abordar la temática, que son los que en forma directa se ven afectados positiva o negativamente de acuerdo a cómo se va. Entonces, la reunión de hoy ha sido una reunión productiva porque hemos aterrizado en los acuerdos necesarios para avanzar en los temas correspondientes como los que he planteado justamente. Gracias. 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 Gracias.